Saludos amables oyentes y televidentes de esta Z101 y digo televidentes porque obviamente también nos pueden localizar, nos pueden sintonizar, nos pueden seguir a través de la televisión en el canal 90 de Altis, también en el canal 110 de Claro y por Roku TV, así como en nuestro canal digital también ZTV, ZDigital, donde ofrecemos siempre contenido de mucho interés para la ciudad. Yo estaré con ustedes todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche en esta economía popular de Z101. Economía popular, una producción de bienvenido Rodríguez Durán para toda la República Dominicana para hablar sobre temas de economía, pero de economía suave, no es un asunto de dar clase de economía, ni hablar de macroeconomía, ni que nos asustemos ni nada por el estilo, sino tratar de explicarle a la gente, explicarle a los amables oyentes sobre situaciones que son de su interés y que pueden contribuir con mejorar su condición de vida. Hoy voy a hablar de un par de temitas que incluso me lo plantearon algunas personas en las calles y sobre quien tuve alguna, algún tipo de debate recientemente. Y fue porque me escribió por WhatsApp. Yo di mi número de WhatsApp ayer también, el 849-410-5579, 849-410-5579, donde se pueden comunicar conmigo, escribirme y hacer cualquier tipo de sugerencia o de consulta útil. Y nosotros con todo el gusto les respondemos. De vez en cuando también vamos a tomar llamadas de manera directa, pero no lo haremos todos los días. Hoy me pueden escribir 849-410-5579. Y decía que iba a hablar sobre un par de temitas que me consultaron algunas personas y uno de ellos se relaciona con con el nivel social, la diferencia entre el nivel social y el nivel económico o la mejoría de la calidad de vida. Y cuando digo esto, lo digo por lo siguiente. Aquí hay personas que muchas veces se confunden con relación al hecho de que su calidad de vida puede mejorarse sin la necesidad de que haya habido una situación de cambio de condición social. Y eso ocurre en los barrios. Si usted se pone a analizar, por ejemplo, el barrio donde usted vive, usted puede vivir en un barrio, vamos a decir un barrio carenciado, que es lo mismo que un barrio marginado o que un barrio pobre. Estos barrios de la clase alta, que si yo pongo usted que usted vive en Gualey, un barrio de clase baja, término que se le dice clase baja, clase carenciada, un barrio marginado. Ahora, hace 40 años, cuando usted vivía en ese barrio, posiblemente en la calle que usted vivía no había asfalto o posiblemente no había contenido, posiblemente no había servicio de agua potable, posiblemente la casa donde usted vivía era una casa con un piso de cemento y techo de zinc y de bloc, pero ni siquiera estaba empañetada. Posiblemente no tenía un inodoro dentro del baño, dentro de la casa, sino que tal vez tenía una especie de sanitario o de letrina fuera de la casa, en el patio, como se utilizaba en el pasado. Y 40 años después, usted vive en la misma casa, o mejor dicho, en el mismo sitio. Pero resulta que ya su casa tiene piso de cerámica, ya su casa está empañetadita y ya tiene techo de plato, no tiene techo de zinc, ya usted tiene baño dentro, ya hay servicio de agua potable en el barrio, ya no hay que cargar agua, ya hay aceras y con tenis, ya hay iluminación pública, hay servicio de telecable, obviamente, y servicio también de internet, porque ya la tecnología ha avanzado. Entonces quiere decir que la condición o el nivel de vida o la calidad de vida de usted. Es mucho mejor o muy superior a su condición o calidad de vida de hace 40 años, y eso sin la necesidad directa del hecho de que haya mejorado sus ingresos, sino que tal vez con el mismo nivel de ingresos, poco a poco puedo ir ahorrando, ahorrando y mejorando la condición. Pero el avance de la ciencia y de la tecnología, el avance de los servicios públicos, porque como quiera que sea, aún cuando hay limitaciones de parte de los gobiernos, los servicios públicos poco a poco van mejorando. Y no es cierto que hoy el servicio, los servicios públicos sean peores que hacen 40 años. Por ejemplo, hace 40 años el problema de la recogida de la basura era una pesadilla en todos los sectores de la capital. Y sin embargo, hoy día ya el servicio de recogida de la basura funciona más o menos bien o mal, mal que bien funciona más o menos. No es como ocurría en el pasado. Entonces, ¿qué ha pasado con esa familia? Que hace 40 años vivía en una casa en Gualey y que hoy, 40 años después, vive en el mismo sitio en Gualey. Su nivel social no ha mejorado porque sigue viviendo en un sector que todavía sigue considerándose un sector marginal o un sector carenciado. Usted vive en un barrio pobre. Usted vive en un barrio marginado. Sin embargo, usted vive mejor. En ese mismo barrio y en esa misma localidad que como vivía hace 30, 40 o si, bueno, 30 o 40 años. Entonces hay una diferencia entre la mejoría de la calidad de vida de la gente y la mejoría de su nivel social. E incluso hay situaciones en que su nivel social puede mejorar aún cuando no haya mejorado su nivel de ingresos económicos. Y hay situaciones en que su nivel social no mejora aún cuando su nivel económico haya mejorado. Y sobre eso, entonces, sobre esa diferenciación, vamos a hablar en el próximo segmento cuando retornemos de esta breve pausa que haremos. Y entonces seguimos hablando de economía popular. Les voy a explicar esa parte. Vamos a una pausa. En la Z-101, economía popular. Cada vez más fuerte. Y ahora sigue en la Z-101, economía popular. Seguimos en este espacio, economía popular por la Z-101. Repito, una producción de Don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León también. Y entonces ustedes saben que la intención es informar, ofrecer información y orientar a la gente sobre diversos temas, principalmente sobre los cuales nos puedan consultar. Humildemente nosotros, si no tenemos la respuesta, pues por lo menos tratamos de conseguirla para informarle a la gente sobre lo que sucede, no sobre lo que yo quiero que suceda, sino sobre lo que sucede para que usted entonces, o sea, con base en información objetiva pueda tener la mejor posibilidad de tomar decisiones. Y hablamos en el segmento anterior sobre la. El nivel social y el nivel económico. Y yo lo menciono porque fíjense que aquí ocurre una situación. La y ocurre aquí ocurre también en el resto del mundo. Pero me voy a ir al barrio otra vez. En el barrio es posible que usted conozca el barrio más pobre. Si usted se crió en un barrio pobre, bueno, sí o qué? Que usted conozca a alguien, a un personaje que yo siempre califico como Don Papo, pero Don Papo es un personaje ficticio. Es aquel personaje que en el barrio generalmente tiene dos o tres colmados, que posiblemente es prestamista, que tal vez tiene una compraventa, que tal vez también tiene dos o tres casas, que compró y le hizo tres, dos y tres pisos arriba y comenzó a alquilarla y también vive de la renta, de la renta inmobiliaria. Y entonces ese individuo vive en un barrio pobre, pero es rico, es millonario. Don Papo es millonario. Ahora, ¿cuál es el problema de Don Papo? Que Don Papo es millonario en un barrio de clase baja, en un barrio marginado. Entonces Don Papo tiene hijos que tal vez pudiera darle una mejor educación, tal vez pudiera llevarlos a un colegio de cierto nivel, bilingüe, con cierto nivel social, pero le da trabajo. ¿Por qué? Porque tendría que cambiar la condición social en la que vive su hijo para que pueda sintonizar o para que pueda acceder, no por falta de dinero, sino por falta de condición, a ese tipo de educación. Entonces tú puedes tener en un barrio una persona que es rica en términos económicos, pero que no tiene nivel social. Y posiblemente quien me esté escuchando dice, bueno, pero usted está hablando de una forma discriminatoria, porque entonces eso es discriminatorio. No, no es un asunto de discriminación. Es un asunto de que, bueno, si tú vives en un barrio marginado, aunque tengas el dinero, posiblemente te dé trabajo adaptarte a ir a un colegio, a uno de los colegios que llevan nombre de santos y en inglés generalmente, en Piantini, en el Naco. ¿Por qué? Porque posiblemente no, no te sientas cómodo en ese ambiente. Ya no por un asunto económico, sino por un asunto de nivel social. Entonces, por eso cuando una persona va progresando en términos económicos, tiene que hacer el esfuerzo de ir progresando en términos sociales, de ir progresando en el nivel social. Y llega un momento en que la persona que le está yendo bien económicamente en el barrio tiene que salir del barrio. Pero cuando decimos que tiene que salir del barrio, no es renegar del barrio, sino que tiene que ir cambiando de estatus social y pasar de vivir cómodamente, bueno, usted dirá cómodamente, en un barrio marginado a vivir también cómodamente en un sector de clase media o a vivir cómodamente en un sector de clase alta. Aunque sus negocios sigan funcionando en el barrio marginado. Pero es la forma de usted cambiar de nivel social. Porque si no, usted va a ser un rico viviendo en pobreza. Y es mejor ser un pobre o un no tan rico viviendo en un sector o un nivel social de prosperidad. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está en el acceso precisamente a bienes y servicios. Porque el acceso a bienes y servicios en sectores de cierto nivel social es más, 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 de más calidad. Pero no solo de más calidad, sino que muchas veces sale hasta más barato. Miren, señores, el servicio de electricidad resulta más barato en sectores de clase alta que en sectores de clase baja. Dependiendo de su consumo. ¿Por qué? Porque en un sector de clase baja usted va a tener también una tanda de apagones y va a tener situaciones posiblemente usted va a tener que tener un inversor y va a tener que tener cuatro o seis baterías junto con el inversor. Y va a tener entonces un servicio de menos calidad porque va a haber apagones de cuatro o cinco horas que se le van a producir. Y va a tener averías constantes porque las redes eléctricas en los barrios siempre tienen mayor deterioro. Y entonces al final, aunque usted tal vez no esté pagando o tal vez esté pagando una tarifa fija, al final a usted le está saliendo más costoso el servicio de electricidad que está recibiendo en un barrio que el servicio de electricidad que está recibiendo una persona en un sector de clase media alta porque ahí tiene un medidor, ahí hay servicio 24 horas, el voltaje es estable porque no hay situaciones de redes en mal estado, y entonces usted paga una tarifa con base en un contador donde se dice que usted consumió en términos reales y con el ahorro de averías, con el ahorro de bajo voltaje, con el ahorro de mala calidad del servicio, pues usted entonces tiene posiblemente una mayor ganancia y posiblemente pague menos o gaste menos en el servicio de electricidad de lo que tiene que gastar en un sector marginal. Y eso pasa también en otros niveles. Por ejemplo, en un sector marginal a la gente que accede al agua potable le sale más cara el agua potable que a la gente que vive en un sector de clase media, de clase media alta. El que vive en un sector de clase media, clase media alta simplemente paga por el servicio de agua y tiene entonces una cometida de agua y tiene posiblemente una cisterna. Pero el que vive en un sector marginal posiblemente no llega el agua a ese barrio. Entonces tiene que comprar el camión, tiene que comprar el camión de agua o tiene que comprar el tanque de agua que le cuesta qué sé yo cuántos pesos. Un camión de agua 3 mil pesos, qué sé yo. O un tanquecito de agua que le puede costar 500 pesos o 200 pesos, 300 pesos. Entonces finalmente termina pagando más por un agua de menos calidad que la que recibe si vive en un sector residencial. Por eso, muchas veces la gente se pregunta bueno, no, que yo no puedo vivir en un sector de mejor nivel social porque entonces el dinero no me alcanza. A veces no. A veces el dinero le puede rendir más. Y sin embargo, usted puede tener también una persona que vive en un sector de nivel social alto y tiene menos ingresos que alguien que vive en un sector de nivel social bajo y gana más dinero. Sin embargo, el que vive en un sector social en un sector de nivel social más alto, aunque gane menos dinero, tiene mayor estatus social que el que tiene dinero y vive en un sector de nivel bajo porque es un sector un barrio marginado. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de ir cambiando de nivel social en la medida en que usted va progresando. Y eso no es negativo y eso no es ser discriminatorio y eso no es darle la espalda al compañero del barrio con el que usted se crió pero usted tiene que como quiera irse ubicando porque posiblemente el compañero del barrio con el que usted se crió hoy día estaba guiando por ahí y usted sin embargo estaba estudiando esforzándose para progresar para ir a la universidad y ahora cuando terminó su carrera estudiando mientras le está dando vuelta ahí metido en el colmado cherchando y posiblemente en algún tipo de actividad no lícita sin embargo usted está en una en un camino correcto entonces usted tiene que ir diferenciando ir diferenciando los amigos ir diferenciando la clase la 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 el entorno con el cual se junta e ir mejorando y eso pasa incluso hasta con el comportamiento de la gente no es lo mismo una chica una dama que tiene un empleo donde gana que se yo 25 mil pesos en una en un negocio en un salón en un barrio marginado gana que se yo vamos a decir que gane 30 mil pesos pongale 30 mil pesos gana 30 mil pesos en un barrio marginado pero ella vive en el barrio su entorno es el barrio se comporta como se comportan las personas del barrio que tienen quizás menor nivel educativo que ella y entonces viste como se viste en el barrio y anda como se anda en el barrio y entonces hay otra vecina de ella que gana menos que ella gana 25 mil pesos tiene la misma edad más o menos la misma apariencia que si yo pero esa que gana 25 mil pesos gana menos pero ella trabaja en una oficina como recesionista que está en una plaza o un centro comercial o en una un edificio corporativo en Piantini y a todos los días toma el metro un carro público para llegar a su trabajo entonces esa muchacha comienza a comportarse diferente comienza a peinarse diferente comienza a vestir diferente comienza a manejarse con cierta diferencia porque ella va a comenzar a comportarse como su entorno la manda a comportarse y ella va a estar en un entorno donde va a haber gente de un nivel social más alto que el entorno donde ella vive donde ella toda la noche tiene que ir a dormir y a vivir pero ese día que ella se pasa en su entorno de trabajo en un entorno donde el nivel social es diferente y donde el nivel educativo es superior y donde el comportamiento es más adecuado entonces hace que ella se vaya adaptando y refinando un poco más y posiblemente esa muchacha que gana 25 mil pesos que es del mismo barrio tiene y es más refinada que aquella que gana 30 mil pesos y que vive y su entorno está en el mismo barrio y si salen las dos fuera del barrio a ir a qué sé yo a cualquier tipo de actividad al cine o lo que sea posiblemente la que la que trabaja fuera del barrio aunque vista con ropa más barata se ve más elegante o se ve más decente ¿por qué? porque va a vestir de forma más adaptada al nivel social más alto aquella va a vestir posiblemente con ropa más cara pero adaptada a un nivel social más bajo entonces por eso ustedes oye mencionar ustedes han oído mencionar cuando la gente dice que no que fulano de tal se ve barrial ¿qué quiere decir se ve barrial? ¿a qué usted se refiere cuando usted dice que alguien se ve barrial? si posiblemente tiene un pantalón de marca si posiblemente tiene un zapato caro ¿por qué se ve barrial? ¿por qué no se ve más o menos bien aun cuando tenga posiblemente una ropa de que no sea de marca o que no sea muy cara? ¿por qué se nota esa diferencia? esa diferencia se nota por el nivel social el nivel social entonces no es negativo cuando usted establece relación con un entorno de mayor nivel a los fines de irse refinando no es malo ser ni es discriminatorio ni es deshonroso ser de origen humilde y de origen pobre pobre no, no no es malo eso lo que sí es malo es pretender quedarse en ese nivel cuando se tiene la oportunidad de superar ese nivel y no digo superar ese nivel en términos de dinero sino en términos de comportamiento en términos de adaptación a una sociedad más educada en términos de menos estridencia de menos ruido de menos de menos vulgaridad porque obviamente hay más vulgaridad en el barrio que en otro nivel social y de repente usted habla mal paso y posiblemente usted se acostumbra a saludar a la gente y a ser un poco más comedido y cuando usted ve que hay una situación usted se calma y no no contesta de mala manera no dice malas palabras entonces usted como que se comporta tiene cuidado hasta con la forma de sentarse con la forma de atender a la persona al cliente cuando llega y la forma de tratarle porque porque usted está en un en otro entorno en un entorno social que es superior al entorno social donde usted se crió y eso tiene que ver con la educación pero a veces no tenemos esa educación solamente en la escuela o no tenemos esa educación solamente en la casa sino que también necesitamos que que nuestro entorno nos haga adaptarnos y ese entorno de una educación más superior entonces nos hace adaptarnos a esa a ese comportamiento además no todos tuvimos la suerte de tener padres que nos mantuvieran con cierto régimen en el barrio tal vez tuviste la mala suerte de que tuviste un papá descuidado o una mamá descuidada pero bueno entonces bueno yo soy como soy porque bueno porque a mí no me dieron educación cuando pequeño sí pero posiblemente en la medida en que te comiences a relacionar con personas de un entorno de mayor nivel educativo de mayor o mejor comportamiento pues entonces tú te vas adaptando porque el ser el ser humano se adapta el ser humano se adapta a lo malo y se adapta a lo bueno se adapta a lo negativo y se adapta a lo positivo entonces la clase social no tiene que ver necesariamente con el nivel económico el nivel social se logra no necesariamente mejorando los ingresos sino yendo o ir ubicándose en ese entorno social en el cual uno desea desenvolverse y no no confundan eso con la discriminación no no se confunde con la discriminación es verdad que hay situaciones de discriminación pero nosotros vivimos por ejemplo en un entorno o en un país donde es fácil que el pobre se relacione con el rico porque aquí no hay esa segmentación donde accede el rico puede acceder el pobre lo que pasa es que el pobre que accede a donde accede rico no solamente necesita el dinero sino que también necesita el comportamiento y la adaptación a ese entorno y eso entonces le va a hacer mejor persona pero tenemos que ir a una pausa cuando retornemos entonces seguimos hablando de economía popular en esta Z101 adelante señor director en la Z101 economía popular cada vez más fuerte y ahora sigue en la Z101 economía popular seguimos en este espacio economía popular por la Z101 ya saben que pueden vernos también en el canal 90 de Altis en el canal 110 de Claro y también comunicarse conmigo al 849 410 5579 si así así ahí me pueden escribir y bueno hablando de escribir aquí tengo anotado porque también alguien me informó o me preguntó sobre esto sobre lo que tiene que ver con inversión inversión y entonces inversión de qué índole bueno si yo le pregunto a usted o no a la mayoría de gente usted le dice tú juegas loto y le dice ah si yo juego loto entonces ¿qué pasa? ¿qué tú haces si tú te sacas qué sé yo 20 millones de pesos? y entonces lo primero que te contenta la gente es pon un negocio y entonces cuando te dicen que pon un negocio tú le preguntas pero ¿un negocio de qué tipo? ¿de qué tipo? porque tú dices ah yo tengo si yo me saco 20 millones de pesos pon un negocio pero tú eres tú tienes vocación de negocio tú tienes vocación de emprendimiento tú eres empresario ¿qué tipo de negocio tú pondrías? entonces posiblemente ahí te queda un poco confuso o posiblemente decides con ese dinero poner un negocio pero entonces como no lo hiciste con la planificación y con la vocación adecuada posiblemente quiebres y tu dinero se disuelva y se diluya no siempre invertir el dinero en un negocio es lo positivo y así tal vez usted puede estamos hablando de sacarse la lotería pero también usted puede tener algún ahorro que te diga bueno mira yo tengo un ahorro yo quiero invertirlo bueno ¿invertirlo en qué? y cuando digo invertirlo en qué es porque no todos tenemos la vocación de hacer negocio hay quienes tenemos esa vocación y hay quienes no la tenemos yo particularmente no la tengo hay quienes sabemos administrar bien el dinero y hay quienes saben multiplicar el dinero el que sabe multiplicar el dinero puede invertir en un negocio porque saben qué negocio lo invertiría el que no sabe multiplicar el dinero entonces no debe invertir en un negocio lo que debería hacer es invertir en algún tipo de instrumento financiero que le genere rentabilidad oiga bien como estoy diferenciándolo porque porque usted no tiene vocación de negocio y posiblemente entonces como no tiene vocación de negocio se vaya a la quiebra las personas que trabajamos que somos profesionales que sabemos ganar dinero pero no multiplicarlo tenemos que poner ese dinero en instrumentos que nos garanticen la multiplicación aunque en menor proporción de ese dinero pero que no seamos nosotros los que vayamos a multiplicarlo porque no sabemos de negocio o no sabemos hacer negocio o no tenemos la vocación de dedicarle tiempo al negocio porque a veces tú ves al dueño del colmado yo digo el colmado puede ser el dueño de la farmacia puede ser el dueño de cualquier otro negocio y tú sabes pero fulano le está yendo bien en su negocio sí es verdad pero cuántas horas del día él le dedica a ese negocio y yo te pregunto tú estás dispuesto a dedicarle esa misma cantidad de horas del día a ese negocio o sea posiblemente tú no tengas la paciencia de trabajar más de ocho horas ah no yo trabajo ocho horas donde yo trabajo me pagan un sueldo bueno gano un sueldo bueno pero yo no trabajo fin de semana no trabajo sábado y domingo yo no me trabajo de lunes a viernes yo lo cojo suave ah pero si tú tienes un negocio posiblemente te toca trabajar 24 7 todos los días ah vas a ganar más dinero sí pero vas a tener que atender tu negocio y entonces te toca trabajar el fin de semana posiblemente tengas un restaurante por poner un ejemplo un dueño de un restaurante es prácticamente un esclavo del trabajo porque le toca trabajar los días que las otras personas están libres ah pero si tú no tienes esa vocación si a ti no te gusta ese tipo de trabajo ese tipo de labor eh posiblemente entonces no te sientas cómodo aun cuando te genere alta rentabilidad pero el que tiene la vocación y le gusta ese tipo de negocio ese tipo de empresa bueno pues se siente feliz y no siente ni siquiera que está trabajando porque porque está haciendo algo que le gusta hacer pero eso hay que diferenciarlo si yo me sacara 20 millones de pesos en el loto yo yo Esteban Delgado yo iría al mercado de valores a una institución financiera verificaría sobre los instrumentos financieros del Banco Central del Ministerio de Hacienda los certificados cuánto pagan de interés y entonces lo invertiría en instrumentos financieros que me generen una tasa de interés anual de un 8 de un 9% de un 7 dependiendo y entonces viviría y entonces viviría de la renta porque porque yo no tengo vocación para hacer negocio sin embargo yo tengo un hermano que es un pequeño empresario que si yo le pongo 20 millones de pesos en la mano y le digo que vaya y lo invierta en el sector financiero me dice tú estás loco no yo lo voy a invertir en mi negocio porque porque él tiene vocación de negocio y él sabe multiplicar el dinero y el que sabe multiplicar el dinero pues obviamente lo va a hacer lo va a invertir pero hay que marcar una diferencia y cuando digo marcar una diferencia es por ejemplo lo que ocurre con muchos empresarios pequeños empresarios que son buenos multiplicando el dinero y que no le conviene tener dinero parado entonces la mayoría de empresarios o de pequeños empresarios que son buenos multiplicando el dinero no solo no tienen un local propio para su negocio lo cual es conveniente no es necesario tener un local propio para tu negocio si tú si tú tienes un negocio que te genera suficiente dinero como para pagar el local en vez de tu invertir 10 millones de pesos en un local pues tú mejor rentas un local y pagas la renta con lo que te genera el propio negocio que opera en el local que tú tienes rentado eso es factible pero también la mayoría de gente que hace negocios y que vive del negocio y que sabe multiplicar el dinero no le gusta o no tiende a invertir en una casa en una vivienda por ejemplo para su futuro o para su retiro sino que vive en una casa también rentada y se pone porque tú vives en una casa alquilada no yo vivo en un apartamento alquilado porque yo tengo mi negocio y mi negocio me da la suficiente ganancia como para yo pagar esa renta y no tengo la dificultad ni la necesidad de estar paralizando dinero o teniendo dinero parado en una propiedad que tengo que tengo que en una en un bien inmobiliario que yo bien pudiera ocuparlo en forma de renta y no precisamente parar ahí 7, 8, 10 millones de pesos y que para comprar un apartamento 15 millones de pesos tiene sentido eso ahora tiene sentido en el mediano plazo sin embargo hacia el futuro entonces es necesario que usted piense en ubicar alguna parte de su capital en un bien o en un patrimonio aunque ese patrimonio no le genere rentabilidad y me refiero a aquel que vive de los negocios y como vive de los negocios tiene a su esposa cómodamente viviendo en un apartamento cómodo también pero es un apartamento rentado porque porque en vez de invertir 15 millones de pesos y paralizar 15 millones de pesos en un apartamento mejor lo invierte y renta y paga la renta de ese apartamento con base en lo que le generan esos 15 millones de pesos que le van a generar muchísimo más si tiene sentido ahora cuando esa persona ya llega a los 50 60 70 años posiblemente ya no tiene la fuerza para trabajar y si de repente muere tal vez su esposa no tiene la vocación de negocio que tenía él y entonces la deja viuda y sin casa o tal vez con los hijos incluso puede pasar eso entonces lo ideal es que cuando ya usted tiene cierta edad aun cuando usted lo que sabe es multiplicar dinero y cuando a usted le conviene más invertir dinero en un negocio que paralizarlo en la compra de un bien inmobiliario cuando usted llega a cierta edad tiene que comprar el bien inmobiliario porque tiene que pensar en el futuro tiene que pensar en que usted no va a tener fuerza de trabajo y capacidad o vocación de negocio permanentemente tiene que pensar que va a llegar el momento en que ya usted va a tener que retirarse ya sea por voluntad propia o en contra de su voluntad porque tal vez ya biológicamente su edad o su condición le obliga a estar retirado y tranquilo y lo ideal es que cuando esté retirado y tranquilo usted tenga una casa propia y no que llegue a viejo sin casa porque yo siempre lo invertía y le sacaba dinero para poder vivir entonces en una casa rentada en una casa alquilada cómoda muy bien sí pero no es suya entonces hay que pensar también en el futuro el que sabe multiplicar dinero hace bien multiplicando el dinero hace bien que cuando le entre capital lo invierta lo invierta en negocios en los negocios donde tiene vocación de hacer negocios eso es positivo pero tome en cuenta que hay algunas inversiones en en patrimonio tangible no rentable en términos económicos que usted tiene que hacer y esa inversión a la que me refiero es precisamente o principalmente una vivienda porque hay que pensar en el futuro lo ahora al que no hace negocios y al que solo sabe ganar dinero y luego colocar ese dinero en instrumentos financieros yo no le digo eso porque yo no le digo eso porque generalmente el que no sabe hacer negocios y sabe ganar dinero obtener un buen sueldo e invertir y ahorrar e invertir ese dinero en instrumentos financieros generalmente también invierte en la parte inmobiliaria y generalmente tiene su casa propia casi siempre mucho antes de lo necesario y por qué bueno porque tú dices espérate yo estoy ahorrando yo tengo mi ahorro y yo no invierto en instrumentos financieros porque yo no tengo empresa yo no soy empresario ni tengo vocación de empresario pero aparte de eso yo también tengo que comprar mi casa desde temprano y posiblemente quiera comprar alguna casa o apartamento también para rentar y vivir también de la renta ahora esa parte de vivir de la renta en inversión inmobiliaria también tiene sus bemoles y sobre eso también vamos a hablar un poquito más adelante porque hay gente que te dice también que cuando tiene un ahorro bueno yo lo voy a invertir en inmobiliaria voy a comprar un edificio apartamento y voy a rentar esos apartamentos y de eso yo vivo muy bien ahora posiblemente la renta del apartamento te resulte más baja que la renta que tú puedes obtener en un instrumento financiero así pero no se me devalúa es posible también que no se te devalúe pero también es posible que sí se te devalúe porque los bienes inmobiliarios tienen una característica en clase media alta y clase media y bueno y clase alta en clase alta los bienes inmobiliarios aumentan de precio aumentan de valor hasta un tope y luego entonces comienzan a descender de valor o se quedan en ese tope congelado sin embargo ocurre lo contrario para que ustedes vean que es paradójico en sectores de clase baja en sectores de clase baja el bien inmobiliario siempre aumenta de valor siempre siempre va a aumentar de valor y nunca va a parar de aumentar de valor pero tiene la desventaja de que ese bien inmobiliario en un barrio marginado primero tiene menos valor aunque aumente de valor y aparte de eso generalmente no está respaldado por un título de propiedad porque en los barrios no hay titulación sino que los terrenos de los barrios como se dice tradicionalmente son del estado entonces no tiene título no puede entonces convertir ese bien inmobiliario en un instrumento de acceso por ejemplo a servicios financieros un préstamo hipotecario y algo por el estilo ahora esa explicación si la voy a dar un poquito más adelante esa explicación de de qué tan conveniente resulta invertir sus ahorros en propiedades inmobiliarias para vivir de la renta inmobiliaria y si esa renta inmobiliaria puede ser más beneficiosa o menos beneficiosa que invertir su ahorro en instrumentos financieros en países que como la república dominicana tienen una alta estabilidad macroeconómica una alta estabilidad cambiaria y que tienen una buena fortaleza institucional porque nosotros nos quejamos de que debilidad institucional pero nos quejamos porque estamos aquí y no lo sentimos pero en otros países la debilidad institucional si es grave aquí por lo menos hay estabilidad y seguridad en cuanto a los fundamentos macroeconómicos que nos hacen estar hoy tan seguros de como estábamos hace 10 años y tan seguros como estaremos quizás en los próximos 10 años pero vamos a una pausa cuando retornemos entonces si hablemos de inversión inversión es conveniente invertir en instrumentos financieros o es conveniente invertir en bienes inmobiliarios volvemos en breve economía popular por la Z101 en la Z101 economía popular cada vez más fuerte y ahora sigue en la Z101 economía popular gracias por continuar con nosotros en esta economía popular por la Z101 recuerden que también lo pueden sintonizar por televisión canal 90 de Altis 110 de Claro Roku TV también a nivel internacional y por supuesto por Z Digital ZTV y pueden comunicarse conmigo al 849 410 5579 y decía en el segmento anterior que sobre el asunto de invertir en bienes inmobiliarios para obtener rentabilidad o invertir en instrumentos financieros y le voy a poner un ejemplo sencillo porque hoy día comprar una casa un apartamento en un cierto en un sector cierto nivel bueno resulta caro y si usted compra un apartamento de 5 millones de pesos es un apartamentito hoy día un apartamento de 5 millones de pesos es un apartamentito de clase media baja no de clase media alta ni de clase media clase media baja un apartamento de 5 millones de pesos es un edificio que no es de no tiene ascensor no es una torre es un edificio de 3, 4 pisos eso es normal dos habitaciones que se yo 5 millones de pesos ¿en cuánto te lo renta? usted puede rentarlo y posiblemente usted pueda conseguir mensualmente entre 25 y 30 mil pesos por ese apartamento en un sector de clase media baja 30 mil pesos 28 mil pesos pero el apartamento tiene que pagar mantenimiento entonces usted o le carga el mantenimiento al cliente o tiene usted que cubrir el mantenimiento que pueden ser 2 mil pesos 3 mil pesos pueden ser más de ahí porque el mantenimiento es tan complicado ya usted tiene que sacarlo de ahí luego entonces usted recibe esa rentabilidad mensual que se yo 28 mil pesos cuando el cliente el inquilino deja el apartamento usted tiene que alquilarse a otro inquilino pero cuando se lo va a alquilar a otro inquilino usted tiene que revisar el apartamento porque tiene que pintarlo posiblemente tiene que pintarlo en el menor de los casos pintarlo nada más en el mayor de los casos posiblemente haya que hacer una remozadita a la cocina porque tal vez el inquilino anterior rompió algo en la cocina o el baño que bueno la tubería dejó escapar algo entonces hay que hacer ciertas ciertas reparaciones ya esa reparación usted tiene que sacarla de lo que usted cobraba mensualmente los 28 mil pesos entonces ya no son 28 mil pesos mensual durante 12 meses sino posiblemente 28 mil pesos mensual durante 11 meses porque posiblemente mínimo un mes de ese año usted va a tener que dedicarlo a hacer algún tipo de reparación en el apartamento y estoy poniendo un mes de 28 mil pesos eso es chele eso es cosita eso es para hacer una pintadita o algo porque ya por ejemplo pintar un apartamento hoy día puede costar el 100 mil pesos entre mano de obra y materiales y cuidado entonces cuando usted invierte un bien inmobiliario que usted dice no que no se me devalúa mi dinero bueno pero como quiera tú estás devaluando no estás devaluando tu dinero pero estás perdiendo del mismo dinero que tú recibes por la rentabilidad que te genera ese bien inmobiliario en el mantenimiento de esa vivienda y cuando digo mantenimiento no me refiero al mantenimiento del condominio sino el mantenimiento de las remociones que hay que hacerle constantemente para que se mantenga nítido para cuando usted lo vaya a rentar nuevamente entonces eso es algo que muchas veces la gente no piensa cuando dice que va a comprar un apartamento para alquilarlo ahora vamos a hablar de los mismos 5 millones de pesos que usted va al banco o al mercado de valores más que al banco porque el banco te puede dar una tasa bajita pero el mercado de valores tú puedes conseguir una tasa más o menos buena y vamos a suponer que usted consigue una tasa de 8% promedio anual por invertir 5 millones de pesos en el mercado de valores en instrumentos de hacienda instrumentos del banco central en otros instrumentos de otras empresas que emiten bonos y eso en el mercado de valores te sale 8% anual ahora a ese 8% anual tú tienes que descontarle un 10% de impuesto que se cobra sobre los intereses tú sabes que impuesto interno el gobierno cobra un 10% sobre los intereses que genera la rentabilidad de inversiones entonces cuando tú tomas 5 millones de pesos a un 8% anual menos un 10% de lo que te gana de intereses eso te queda limpio mensualmente 30 mil pesos limpio 30 mil 30 mil pesos mensual eso es más que los 28 mil pesos que tú vas a levantar alquilando el apartamento de 5 millones de pesos pero aparte de esos 30 mil te entran limpio 12 meses completo y tú no tienes que sacar ni un chele de eso para tú remozar el apartamento porque no es un apartamento es un instrumento financiero entonces tú me dices bueno sí pero se me puede devaluar ese dinero sí posiblemente se te esté devaluando pero si tú calcula la devaluación y reinvierte esa parte de devaluación en el propio instrumento financiero tal vez te compense más que lo que tú pierdes remozando tu apartamento todos los años para tú mantenerlo con un cierto nivel de valor o sea que al final ahora también tienes otra diferencia que tienes menos estrés cuando digo menos estrés es porque tú tienes una rentabilidad en el sector financiero de 30 mil pesos tú cobras eso como si fuera una pensión tú tienes 30 mil pesos no tienes que estar complicando tú simplemente tienes que entrar al banco todos los meses a verificar ya me depositaron ya me depositaron mi cuarto no tienes que hablar con abogado no tienes que hablar con el inquilino que si el tipo te quedó bien que si pagó que si no pagó que si ya se atrasó nada de eso que si se dañó una tubería que si se pinchó un calentador nada de eso no tienes que estar bromando con eso no te estresa entonces me dices bueno pero se me puede devaluar el dinero si es posible entonces ahí hay un escenario o mejor dicho dos escenarios para dos tipos de personas o para un tipo de persona en determinada condición si usted es joven tiene hijos chiquitos usted tiene 35 o 40 años usted tiene entonces un ahorro ya usted tiene su casa propia y usted tiene un ahorro y usted dice bueno yo voy a tomar este ahorro y voy a comprar un apartamento para yo rentarlo y así yo tengo un patrimonio ahí que me sirve para el futuro bueno eso puede ser conveniente aún con el estrés del asunto de que si tiene que remozarlo de vez en cuando que si le vas a gastar algo que si yo qué bueno pero tú como quiera estás en una edad productiva como tú estás en una edad productiva tú aparte de ese apartamento que tú tienes alquilado tú tienes un empleo y tú trabajas y sigues ganando dinero porque tú eres joven y sigues produciendo dinero generando dinero ganando dinero y aparte de eso vas ahorrando y vas invirtiendo en una parte de tus ahorros en propiedad inmobiliaria para sacarle renta a esa propiedad inmobiliaria y así tu dinero no se te va devaluando en el tiempo que es lo que tú no quieres si tú eres joven puedes hacerlo así pero si ya usted tiene 70 años mi don o mi doña 70 75 años a usted no le conviene invertir en bienes inmobiliarios a usted le conviene cogerse su ahorro e invertirlo en instrumentos financieros ¿por qué? porque ya usted no está en edad de coger estrés aparte de eso ya usted tampoco está en edad de pensar en la devaluación monetaria porque bueno porque ya de por sí usted mismo como persona está devaluado se puede oír medio raro eso pero es la realidad o sea si tú tienes 75 años tú lo que piensas en el futuro y tú dices bueno en el futuro yo estoy proyectando 10 años más de vida como mucho 15 esa es mi proyección si yo tengo 40 años yo estoy proyectando 40 años más de vida o 45 años más de vida pero si yo tengo 75 yo no estoy proyectando 40 años de vida yo estoy proyectando 10 años de vida por lo tanto si mi dinerito se devalúa un poquito en esos 10 años no pasa nada sin embargo esos últimos 10 años de mi vida como una persona de edad adulta de edad mayor de edad avanzada yo lo disfruto disfruto esa rentabilidad más con más tranquilidad y con más y con más tranquilidad y con más felicidad que estar estresándome cayéndole atrás una situación de que si el apartamento se dañó que si tengo que llamar un plomero que si tengo que llamar a un albañil que si tengo que llamar a alguien para que me resuelva tal cosa tal cosa o que si tengo que llamar abogado porque bueno el asunto de que si me quedó mal o no me quedó mal que si le pedí el apartamento no me lo he entregado que si tiene 3 meses que no me paga y así sucesivamente ese estrés ese estrés lo puede coger alguien joven ahora que ya está viejo no cuando ya usted tiene cierta edad si usted tiene un ahorro lo conveniente es que usted invierta ese ahorro en instrumentos financieros para simplemente tener una especie de pensión mensual que es la rentabilidad que le genera ese instrumento financiero con base en el ahorro que usted tiene depositado 5 millones de pesos que le pueden generar 30 mil pesos o 10 millones de pesos que le pueden generar 60 mil pesos limpios mensuales entonces dice bueno yo tengo mis 60 mil pesos mensuales y yo con eso me mantengo y vivo yo tengo mi casa propia mis hijos ya están criados mis hijos están ubicados yo no tengo que mantener a nadie yo simplemente tengo mi señora mi esposa y yo compramos para los medicamentos y cosas yo con mis 60 mil pesos yo resuelvo aparte de las pensioncitas que tengo entonces no cojo estrés y todos los meses yo voy al banco le digo dígame ya me depositaron si ahí está su dinero va a ir a mi dinero y no cojo lucha porque con 75 años entonces está bregando con que si el apartamento que sea que es medio complicado ahora si usted es joven repito ahí si le conviene invertirlo en bienes inmobiliarios porque usted está en un proceso donde usted está buscando rentabilidad pero al mismo tiempo usted sigue siendo productivo ya usted no está o sea usted todavía no está sentado o dejando de trabajar ya usted todavía usted no está en retiro usted tiene 40 años 38 años usted tiene 45 años usted todavía tiene una vida productiva usted todavía le quedan 30 años de trabajo produciendo adicional a lo que le genera el ahorro que ya usted invirtió en un bien inmobiliario ahora después de 70 años 75 años entonces ya a usted lo que le conviene es simplemente tomar ese dinerito e invertir los instrumentos financieros y yo siempre pongo un ejemplo bueno un ejemplo que le comunico a alguna gente como yo hablo mucho de finanzas personales a veces estamos sentados y la gente empieza a preguntarme y eso entonces yo le pongo el ejemplo yo tengo mi madre mi madre mi madre tiene 82 años de edad entonces nosotros le compramos una casa y la casa materna donde ella vivía esa casa ella la tenía rentada y entonces la tenía rentada y yo siempre iba semanalmente a visitar a la doña cuando iba a visitar a la doña no que está en la casa que está bregando no que la doña no está aquí no hijo que yo no estoy aquí estoy ahora en la casa porque tuve que venir con un plomero para que venga a resolver un asunto porque la casa que tengo alquilada que se yo que yo le digo venga acá doña cuánto le está generando esa casa rentada alquilada porque usted está cogiendo como su lucha una casa en el barrio bueno le generaba que se yo no sé como 10 mil pesos mensual no sé estamos hablando de un barrio una casa pequeña entonces le dije bueno pero no 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 vamos a vender esa casa y lo que genere con lo que el dinero que genere la venta vamos a invertirlo en un instrumento financiero un certificado y eso le va a generar a usted más o menos lo mismo 10 mil 11 mil pesos mensuales con la diferencia que usted simplemente va a tener que cobrar su dinero y ella misma me dice pero no mi hijo porque ese dinero se me va a devaluar entonces yo le dije doña pero usted está devaluada ya cuántos años cuántos años usted cree que le quedan de vida a usted a usted a usted le quedan de vida que se yo 8 10 años si le quedan de vida 10 años es una bendición entonces usted va a pasar 10 años cogiendo lucha con esa casa y el alquiler de la casa o quiere pasarse esos 10 años felizmente yendo a buscar su dinerito devaluado mensualmente al banco quien tiene que pensar en la devaluación le dije yo soy yo que posiblemente tengo hijos chiquitos que no es mi caso gracias a Dios pero bueno que tengo hijos chiquitos o que todavía estoy joven que todavía no tengo mi casa propia tengo que comprar una casa tengo que seguir ahorrando tengo que echar para adelante cualquier cosa de esas o sea el joven es el que tiene que preocuparse por la devaluación pero el viejo no tiene que preocuparse por la devaluación porque el viejo de por sí ya está devaluado y lo que tiene que pensar es que en los pocos años que biológicamente le pueden quedar de vida vivirlos con felicidad y con tranquilidad sin pensar en la devaluación que piensen en la devaluación los hijos pero no usted entonces ella reflexionó y dijo conchale pero verdad está bien vamos a vender la casa entonces vendimos la casa le depositamos su dinero un certificado y ahora ya todos los meses ella llama o va personalmente porque usted sabe que a los viejos le gusta ir personalmente al banco usted va y entonces pregunta ya si ya usted tiene su depósito aquí a ponerme mi dinero y ella está feliz porque ella recibe su dinerito mensual es una mini pensión que ella tiene ahí pero ya no coge lucha ya no tiene que ir al barrio que si la casa se le dañó algo que si el inquilino que si le pagaron que si no le pagaron que si se retrasaron que si no se retrasaron que si hay que pintar la casa que si ahora se la desocuparon que si no se la desocuparon que si el tipo tiene dos meses que no le paga y que entonces ahora tiene que llamar al abogado para decirle mete presión nada de eso nada de eso porque ella no está en edad para eso entonces ese es el tipo de de cálculo que usted debe hacer cuando va a ser determinada inversión y en qué lo va a invertir no sólo es pensar en la cantidad de dinero ni en lo que lo va a invertir en sí mismo sino pensar también en su condición particular su edad su proyección de futuro su condición del presente a los fines de ver qué le conviene más y no pensar mucho que bueno que voy a perder por un lado porque posiblemente pierdas por otro pero ya si llegamos al final de este espacio economía popular por la Z101 nosotros seguiremos entonces mañana conversando con todos ustedes y ya saben que se pueden comunicar por la vía que ya le mencioné hace un rato pueden consultarme 849-410-5579 y ahí entonces podemos responderles de vez en cuando vamos a tomar llamadas también y de vez en cuando venimos con algunos invitados hasta la próxima sigue usted con la programación de esta Z101 1 ¡Gracias por ver!